Novena a San Juan Bosco Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días Te damos gracias, Señor, por Juan Bosco. Le diste un corazón lleno de amor, y tan dilatado como las orillas de los mares. En él, millares de hombres y mujeres han podido descubrir que eres tú, Dios del amor, el que está presente como origen, fuente y meta de todo. Te damos gracias, Señor, porque has visitado a tu iglesia con hombres santos como Juan Bosco. Él ha encendido una llama, y otros la conservan prendida, para que en el mundo, los jóvenes y los niños vean y sientan tu presencia de Dios cercano, de Dios amigo. Te damos gracias, Señor, por Juan Bosco, padre y maestro de la juventud, profeta de la educación en los tiempos nuevos, amigo entrañable de los jóvenes, que decía, Me basta que seáis jóvenes para que os quiera. Bastan testigos así, para que muchos creamos que tú eres el Dios del amor. Amén. Segundo día Oh, don Bosco Santo, por el amor ternísimo que tuviste a María Auxiliadora, vuestra madre y maestra, alcánzanos una verdadera y constante devoción a tan dulcísima madre, a fin de que, como hijos suyos devotísimos, podamos merecer su valioso patrocinio en esta vida, y de un modo especial, en la hora de nuestra muerte. Oración para obtener una gracia Oh, don Bosco Santo, cuando estabas en esta tierra, no había nadie que, acudiendo a ti, no fuera por ti mismo, benignamente recibido, consolado y ayudado. Ahora en el cielo, donde la caridad se perfecciona, cuánto debe arder tu corazón en amor hacia los necesitados. Mira, pues, mis presentes necesidades, y ayúdame obteniendo del Señor. Pedimos la gracia particular que se desea conseguir, si es para honra y gloria de Dios y bien de nuestra alma. También tú has experimentado durante la vida, las privaciones, las enfermedades, las contradicciones, la incertidumbre del porvenir, las ingratitudes, las ofrendas, las calumnias, las persecuciones, y sabes qué cosa es sufrir. Por eso, oh, don Bosco Santo, vuelve hacia mí tu bondadosa mirada, y obténme del Señor cuanto te pido, si es ventajoso para mi alma, o si no, alcanzadme alguna otra gracia que me sea aún más útil, y una conformidad filial a la divina voluntad en todas las cosas, al mismo tiempo que una vida virtuosa y una santa muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a Don Bosco Padre y Maestro de la Juventud, San Juan Bosco, que, dócil a los dones del Espíritu, y abierto a las realidades de tu tiempo, fuiste para los jóvenes, sobre todo para los más pequeños y los pobres, signo de amor y de la predilección de Dios, sé nuestro guía en el camino de amistad con el Señor Jesús, de modo que descubramos en Él y en su Evangelio, el sentido de nuestra vida y la fuente de la verdadera felicidad. Ayúdanos a responder con generosidad a la vocación que hemos recibido de Dios, para ser en la vida cotidiana constructores de comunión, y colaborar con entusiasmo en comunión con toda la Iglesia, en la edificación de la civilización del amor. Obténnos la gracia de la perseverancia al vivir una cota alta de vida cristiana, según el Espíritu de las Bienaventuranzas, y haz que, guiados por María Auxiliadora, podamos encontrarnos un día contigo en la gran familia del cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.